¿Tú? ¡Ya! ¡Hola, ¿qué es tú? No me lo puedo creer. Saludos desde Córdoba, Caquetá, Colombia. ¡Oh, Caquetá, ¿cómo estás? Dios mío, qué lejos. Argentina, Córdoba, fantástico. Llegaste a los 100.000 y ahora por el millón. ¡Claro que sí, Angie! Vamos por el millón. Estoy esperando que me manden la placa, porque hay que ponerla en esa pared. Si ven esa pared que está desnuda, hay que poner la placa en esa pared. ¡Hola, ojitos Valenzuela! Oigan, no me puedo creer. YouTube me vas a tener que perdonar. Pero no me había dado cuenta que estaba emitiendo en privado y llevamos media hora y yo había emitido en privado. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo puedo ser tan derp! ¡Cómo puedo ser tan derp! Estoy tan feliz de tenerlas. ¡Hermos saludos desde Guadalajara! ¡Soy Yadira! ¡Hola, querida Yadira! ¡Un beso a mi Guadalajara divina! ¡Guadalajara, Guadalajara! Oigan, Estela, ¿cómo estás? Sí, yo sí decía que era muy raro que de más de 100 mil personas nadie me estuviera viendo en YouTube. Ahora ya sí están. Ahora ya sí hay 40 personas viendo. Eso me parece un poco más normal. ¿Y qué más cuenta Facebook? Dice, Mariana, saludos. Saludos. Dice Nayib, ya compré mi agenda de Freedom Master y en Amazon. Creo que llega finalizando octubre. Oye, Nayib, ¿y conseguiste la de 2019? Porque yo creo que todavía no he sido capaz de encontrar la de 2019. Y estoy necesitando comprarme la nueva porque, como les decía, ya estoy, tengo todo planificado. Vean, aquí están todos los videos. Todos los videos los están viendo del mes de noviembre. Y después tengo a diciembre también ya completamente planificado. Y necesito pasar a enero y se me acabó. Se me acabó la agenda. ¿Se me acabó? Entonces, pero no he visto que hayan sacado la de enero. Y me tienen un poco como, ah, what the fuck? Sorry. No se está viendo en YouTube. Bueno, ya, 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 ya. Me encanta. Te saludo desde Florida. ¡Hola, Florida! ¡Qué rico calorcito! Por aquí, ¿qué más? ¿Cómo estás en Face para buscarte hermosa? En Face me buscas como Jimena de la Serna. Y vas a encontrar la página también. Saludos desde Puerto Vallarta. ¡Oh, my God! Puerto Vallarta. ¡Qué rico! ¡Hola, hola, Yolanda! Hola también desde Guadalacara, Jalisco. Te estamos viendo desde New York, desde nuestra clase de inglés, una compañera y yo. Y no están prestando atención. Les voy a tener que dar la clase en inglés para que no la pierdan. We need to switch to English now because Yadida is not paying attention to her English class. ¿Qué personas son fuentes de inspiración para ti? Tantas personas. ¿Saben una persona que me inspira mucho? Ellen DeGeneers. Ellen DeGeneers me inspira mucho. Me inspira mucho Marie Forleo. Me inspira mucho... Ay, ahora me preguntas así, me pillas como en el caliente y... Pero normalmente Marie Forleo me inspira mucho. Ellen DeGeneers me inspira mucho. No sé si conocen la historia de Ellen. Es durita y tiene unas historias así bastante duritas que le han pasado en la vida y que me inspiran mucho. Me causan mucho respeto. ¿Cómo haces esa agenda? Tengo que hacer vídeos de esta agenda. Saludos desde Buenos Aires. Mándale saludos a Maca que te estamos mirando por YouTube. ¡Hola, querida Maca! Que me miras desde YouTube. Desde Cali, Colombia. Tenemos a otra caleña. Saludos desde Dinamarca. Dinamarca, estaba hablando hace un momento que tengo... Este año va a ser el año de visitar países del norte. Así que voy a tener que ir a Dinamarca. Estábamos hablando de los países que voy a visitar este año, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, saludos. Please, te llevo desde República Dominicana. ¡Hola, Yohemi! Desde República. Angelitos, saludos de Quintana Roo, México. Riviera Maya. ¡Qué lindo! ¿Hace cuándo empezaste con tu proyecto emprendedor? Amigas, si nos vamos a cuándo empecé, tenemos 2011. 2011 fue cuando primero surgió la semilla de la idea y empecé a trabajar. 2012 empecé a trabajar en todo esto y estamos a 2018. Tuve suerte de verte por YouTube. Saludos desde Ciudad de México, Italia. Bogotá. Tenemos unas cuentas en Bogotá. Saludos desde Santiago de Chile. Una pregunta de la dieta keto. Si se hace algún día de high carb o salir a comer o fuera, lo que sea, ¿pasa algo o son contraproducentes? Amiga, todo depende de si ya eres que tú evolucionada o no y de qué carbs comas. No todos los carbs son lo mismo. No es lo mismo comer alto en, no sé, en sweet potatoes que comer azúcar. No es lo mismo. Desde Colombia, Bucaramanga. ¿Es posible, porfa, pudieras hacer un vídeo más detallado acerca del ciclo menstrual y cómo trabajar con él para aprovechar más esta etapa? Claro que sí. Claro que sí. Y lo voy a hacer en mi canal de Functional Female Force. Así que si, por favor, van a functionalfemaleforce.com o al vídeo, al canal de YouTube de Functional Female Force. Ahí lo voy a estar haciendo. Saludos desde Arizona. Colombiana de corazón. Gracias, Colombia. Hola, vecina. Yo te veo desde Londres. ¡Silvia! ¿Desde qué parte de Londres estamos aquí al ladito? ¿Qué más tenemos? ¿Volverás a las entrevistas en los podcast de Asfalto Emprendedora? Espero que sí, amiga, pero de verdad que es que me vuelven loca. No es tu culpa y yo las amo por pedirme más, pero normalmente saben, les cuento, saben que todos los años hago una encuesta de cuál es su medio favorito y durante los últimos dos años ha salido, pero con mucho, mucho de diferencia los vídeos de YouTube. Lo que más me pedían eran más vídeos de YouTube y no tanto el podcast. Y yo sé que el podcast también es importante, pero como les contaba, ahora mismo necesito ayuda porque todo recae sobre mí. Tengo mucho, mucho trabajo y me tengo, tengo que escoger. Entonces, o me dedico más a YouTube o me dedico más al podcast. Y de verdad que la diferencia era como 90% me pedían YouTube y solamente un 10% me pedían podcast. Entonces, era como, no me gusta tener que elegir, pero realmente no tengo más horas en el día ni más tiempo. Y si no, como se dice en inglés, I spread myself too thin. Y si te extiendes a ti misma demasiado delgada, una capa demasiado delgadita al final, no, no, no haces nada. Más vale pájaro en mano, ¿no? Entonces, también este es el año en el que tengo que encontrar quien me ayude. No es la primera vez. He tenido ayuda en el pasado, pero es difícil, oigan, es difícil encontrar ayuda de calidad. Alguien que quiera trabajar y que trabaje bien y que tenga una buena ética de trabajo. Eso es algo que voy a tener que tocar en vídeos de lo que he aprendido mucho. He aprendido mucho, mucho de lo difícil que es encontrar a alguien con una buena ética de trabajo y que realmente quiera aprender y que encuentre el valor a lo que aprende y que lo haga con pasión y que lo haga con dedicación. Y la gente empieza muy bien y después se van y me dejan otra vez con todo el trabajo a mí. Y eso ya me tiene un poco jarta de tener que entrenar a una persona desde cero y que duren tiempo y después se vayan y me vuelvan a dejar con todo el trabajo en la mano. Bueno, entonces llega un momento en el que digo, ¿saben qué? Lo voy a hacer yo todo y me dejan en paz. ¡Mueras el mundo! Entonces tengo que elegir o hago uno o hago el otro. Pero me gustaría mucho volver a hacer más podcast. Claro que sí, perdón. No paro, estoy, de verdad. Jimena, ¿podías hacer vídeos sobre alimentación balanceada? ¿Qué? Pero, amiga, tengo un canal completo. Busca Functional Female Force en YouTube y todo ese canal es sobre alimentación. Functional Female Force o puedes ir a Functional Female Force.com. Hola desde Antofagasta, Chile. Saludos desde España. ¿Vas a volver a hacer el curso de YouTube? Claro que sí, amiga, pero ya saldrá el año que viene. ¿Dónde hacías los podcasts? Amiga, el podcast se llama Asalto Emprendedora y te puedes meter a iTunes o te puedes meter a Evox y vas a encontrar Asalto Emprendedora. Hola, Ariel de Uruguay. Hola, mi Ariel, mis queridos hombres fantásticos que me siguen. Espero que hables de los periodos de la luna para las personas que no menstruamos. Claro que sí, hablaré de eso también en Functional Female Force. A mí me gusta más verte, YouTube es mejor. Sí, de verdad que es que ustedes me piden mucho YouTube, mucho, mucho, mucho. ¿Cómo gestionar las redes? ¿Qué público en cada sitio? Ah, qué buen tema. Déjenme que lo apunto. ¿A alguien más le interesa este tema? Por favor, si le interesa a alguien más este tema, levanten la mano con el 1. Pide, me cuesta saber cómo gestionar todas las redes. ¿Qué publico en cada una? ¿Qué publico en cada red? Me encanta, me encanta. Si les interesa, por favor, pongan el número 1, voten y hago un vídeo sobre el tema. Ten fe que encuentras a alguien eficiente y que pueda crecer contigo. Gracias, mi Belis, de verdad que lo estoy buscando. Bueno. Yo no tengo café, pero te acompaño con un tecito, es la mejor. Me ayudas siempre. Qué linda. La verdad que lo mío tampoco es café, es té. Lo más relajante, porque no a estas horas, café no. Esta mujer tan productiva, yo ni me he parado en la cama. Oigan, déjenme que leo a Instagram, déjenme que lo tengo aquí abandonado. Te escucho de marzo de 2017, espero terminar este año tomando una mentoría. Saludos desde Chile. Monita, y yo te espero para que hagamos esa mentoría y antes del 2019, estés como los toros. Enséñanos a usarla, porfa, claro que sí. ¿Cómo empezaste en el mundo del emprendimiento? Tengo, me parece que fue en el capítulo número 1, en el episodio número 1 o 2 de mi podcast Asalto Emprendedora, que lo pueden encontrar en iTunes o en iVoox. Hablo de cómo empecé, hablo toda mi historia. Porfa, hace un curso de cómo programar. Oh, jue madre. Programar, programar, programar. Oh, my God. Saludos desde México. Es que nos encanta verte. La energía que transmites nos motiva demasiado, tan linda. Rub, Jime, ¿qué opinas de IGTV? IGTV, ¿saben que no? Creo que está flopping un poquito. Es como que intentan hacer lo que hizo en su día Periscope y lo intenté en un par de ocasiones y tampoco veo, yo no veo vídeos en IGTV y no. No sé, yo creo que está flopping un poco, no les ha estado yendo muy bien, no les ha estado yendo muy bien, pero de pronto a alguien le funciona, de pronto que sí y no, no todo lo que a mí me funcione. Jimena, me planteo lo de la dieta cetogénica, pero tengo miedo de, 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 sobre qué tipo de comida tendré que dejar de comer. Amiga, ¿qué tipo de comida vas a tener que dejar de comer? Todo lo que no es comida. El azúcar, que no es comida. Los carbohidratos procesados, que no son comida. De resto, ¿qué vas a comer? Vas a comer todas las carnes que quieras, todas las grasas saludables que quieras. Y grasas saludables son grasas animales, sí señora, y cosas, y no son para nada, y son como ejemplo el aceite de coco saludable, el aceite de oliva saludable. Vas a poder comer todos los vegetales que quieras. Nunca vas a tener que pasar hambre, nunca vas a tener que restringir la comida. Es solamente dejar de comer las porquerías que llevan etiquetas y que son marketing. Eso es todo. Creo que por ello tenemos, te pedimos vídeo. ¿De qué? Ah, de la energía. Yo creo, yo creo. Por eso, por eso. Hola, saludos desde Panamá. Qué lindo. ¿Cuál es tu meta profesional? ¿Hasta dónde quieres llegar? Ay, pero Valesca, estás hoy con las preguntas trascendentales. Me encantan. Valesca me está poniendo las pilas. Oiga, Valesca es de estas mujeres que le ponen a uno las pilas a ponerse uno preguntándose las cosas existenciales. Uy, amiga, ¿hasta dónde quiero llegar? Es que la verdad, yo suelo pensar más en términos de lo que estoy haciendo ahora mismo y que me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora mismo. Y la verdad, si las cosas, yo diría que si las cosas se mantienen como están ahora, a ver, ahora mismo estoy en un punto, les voy a contar la verdad. Ahora leo, Dios mío, son tantos comentarios que no puedo. Por favor, perdónenme si no llego a leerlos todos, porque son muchos y les quiero contestar bien, tampoco quiero como contestar sí, no. Pero les voy a contar una cosa. Creo que en el punto en el que estoy ahora mismo es el punto en el que yo soñaba estar en 2012, ¿ok? Cuando yo empecé, esto tiene, lo que les estoy contando es el corazón, o sea, me estoy poniendo aquí como arrosuda, arrosuda. Cuando yo empecé a emprender y en 2012 me imaginaba mi emprendimiento, me imaginaba algo como lo que está ocurriendo ahora mismo, o sea, ahora mismo estoy muy feliz. Lo único es que necesito ayuda porque esto se me está creciendo tanto y tan rápido y toda la ayuda que consigo, ya saben lo que les cuento, al final no funciona y me vuelven a dejar sola y al final digo, no vale la pena contratar a nadie porque al final vuelvo a estar yo sola y trabajo mejor sola sin perder el tiempo. O gracias por esos corazones Instagram, sin tener que estar perdiendo el tiempo contratando y entrenando a alguien. Pero si yo pudiera encontrar ahora mismo un equipo que me funcionara como me tiene que funcionar, ¿ves lo que me refiero? Son las cosas que no dependen de mí, las cosas que son un poco más difíciles. Pero todo lo que depende de mí y a lo que yo tengo control, la verdad, ahora mismo estoy en un punto en el que yo en 2012 decía, o sea, yo tenía un sueño y yo decía, yo puedo decir que hoy este era el sueño que tenía en 2012. Entonces, hoy tengo otros sueños que se van a cumplir en 2020, no sé cuándo, pero ahora mismo llegó a un punto por primera vez, gracias por todos sus corazones, por primera vez puedo decir que estoy cumpliendo un sueño. Sí, totalmente, total y absolutamente, puedo decir que estoy cumpliendo un sueño. Déjame que siga leyendo, déjame que siga leyendo, porque Valesca me tiene con las preguntas trascendentales que me va a poner a llorar. No para de escucharte cada día, mientras limpio, mientras cocino, mientras trabajo, te escribí un correo, espero me puedas contestar pronto. Tan linda, gracias. Es normal que al comenzar con la dieta cetogénica de mareo. Amiga, la primera o segunda semana es normal, aumenta el consumo de sal y aumenta el consumo de grasa y no te preocupes, es simplemente la gripe keto. Explico, si estás haciendo mi reto keto, el mío, en la guía te explico todo sobre la gripe keto, cómo pasarla y cómo no sentirte mal. La ayuda puede ser a distancia, pero claro que sí, amiga, jimenadelacerna.com barra mentoría, totalmente a distancia. ¿Por qué tienes el pelo tan corto? No entiendo la pregunta, pues no sé por qué me lo corté. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es tu meta? Bueno, déjame, llegué tarde. Hola, Carla Cabrera, ¿cómo estás? Todas levantando la mano con el número uno. Ok, voy a hacer un vídeo de qué publicar en cada una de las redes sociales. Perfecto, perfecto. Saben que no, la dieta keto es una alternativa muy saludable. Claro que sí, mi Heidi, exacto. Nos están matando con tanta comida chatarra. Total, todo lo que tenga una etiqueta, no queremos saber de ello. Jime, ¿es posible tener erupción en el cuero cabelludo a causa de la resistencia a la insulina? Sí, amiga, sí, Gemma, sí, sí, total y absolutamente, pero normalmente esa erupción puede ser por intestino permeable, ¿ok? Así que muy importante dejar las legumbres y el gluten. Me encantaría un vídeo de un día contigo, desde cómo te planificas hasta tu salida, reuniones y demás, tipo vlog. Saben que lo he pensado mucho y a veces digo, ¿pero a quién le va a interesar? O sea, es como que yo... Les juro, les juro que pienso, voy a hacer un vlog de mi día y luego digo, pero... Yo cuando veo los vlogs de otra persona me gusta tanto verlos, pero yo luego digo, ¿qué les muestro? Porque me levanto a las 4 de la mañana y está de noche como boca de lobo y me voy al gimnasio y me pongo a levantar pesas o me pongo a hacer artes marciales y después vuelvo y trabajo un ratico y después me canso de trabajar y me pongo a cocinar o lo que sea. Y bueno, los días que grabo vídeos, los días que tengo reuniones, los días que tengo citas con mis clientas. No sé, es que me parece que no tiene así como mucho, no sé, así como súper día, pero igual se les interesa. A mí es que me da un poco como de penita, porque es que de verdad que no tiene nada de como que ¡guau! El súper día. Hay días que sí, hay días que sí, que son unos días fantásticos y que me lo paso súper bien, ¿no? Mis fines de semana suelen ser muy bacanos, muy chéveres, muy padres, ¿no? Pero entre semanas, así como... Entre semanas, sobre todo, les cuento, es que ahora mismo, cuando estoy en época poco, que es en época de que estoy creando contenido de tres meses en una o dos semanas, es como que soy como una máquina, que es, si pueden ver, por ejemplo, esta semana, como les cuento, esta semana acabo de volver de estar de baja, esta es la semana, ahí la están viendo. Estuve dos semanas de baja por la cirugía y ahora estoy centrada en antes del 10 de noviembre, tengo que tener todo el contenido hasta febrero hecho. Entonces es como que ¡tin, tin, 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 tin! Y claro, como no puedo ir al gimnasio porque hasta que no me recupere de la cirugía no puedo ir, entonces es todo trabajo. Entonces digo, ¿qué les voy a mostrar? Sigo saliendo, salgo, camino, voy a hacer mis cosas, hago con mis amigas siempre, ya lo saben, en los fines de semana con Michael, pero ahora mismo es como que ¡ta, ta, 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 ta! Y no mucho más. Gracias a ti he podido organizar mejor mi tiempo, eres una inspiración y espero que mi emprendimiento siga así. Y cuesta cuidar a los hijos, empresas. ¡Ay, amiga, qué bueno, gracias! Saludos desde Argentina, desde Nicaragua. La pregunta que te hiciera referida a la ayuda que tú estás buscando. ¡Ay, sí! Y no me acuerdo cuál era. ¡Ah, que si la ayuda puede ser a distancia de que yo estoy buscando! Pero claro que sí, totalmente, que puede ser a distancia, absoluta y totalmente. Normalmente son personas a distancia y por eso suele costar, porque lograr encontrar una persona que sea capaz de trabajar bien ella sola sin que uno esté encima de ella todo el día diciéndole que trabaje, es lo que es difícil, ¿no? Me gusta cómo te ríes, es contagiosa. ¡Gracias! A mí también me gustaría ver las rutinas. ¿Cómo te gustaría verte en cinco años? Eres una inspiración y tus temas son súper geniales. Yo voy a iniciar mi emprendimiento y me inspiras a tomar la decisión. Te contactaré. ¡Gracias, amiga! Un vídeo sobre los talentos escondidos. ¿Cómo descubrir tu talento sin depender de tu esposo? Muy importante, muy importante. Tengo un vídeo en mi canal que se llama ¿Cómo encontrar tu vocación? Uno o dos vídeos. Y ahí hablo de ese tema. Le puse pausa. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, Jimena, qué alegría y qué inspiración eres. ¡Gracias, Marta de la empresa! Esa persona, ¿con qué debe estar? Esa persona, Coequiper, ¿debe estar físicamente contigo? No, no, no tiene que estar físicamente conmigo. Pero sí que me han dicho mucho. Creo que hay alguna que otra interesada por lo que me están preguntando. Y muchas, muchas emprendedoras amigas me han recomendado que busquen ayuda entre ustedes, que les mande un email y que busquen ayuda entre ustedes. Y lo he considerado. La verdad, es posible que lo considere y que próximamente mande un email a las que estén escritas a mis emails de Jimena de la Serna, a mi newsletter. Es posible que lo escriba por muchos motivos. Y porque por fuera no he sido capaz de encontrar a alguien que valga la pena. Y de pronto entre ustedes sí lo puede encontrar. Así que es posible que lo haga así que estén atentas. Si me quitas el azúcar, me matas. Sé lo que me vas a decir. Amiga, no creas, no creas. Eso es una adicción. Es como el que le quitas el cigarrillo, me matas. Si me quitas la heroína, me matas. Si me quitas la cocaína, si me quitas el alcohol, me matas. No, eso es. Se pasa, se pasa mal la primera semana o dos, pero después se quita. Y cuando se quita, es la liberación más grande de tu vida. Dieta Cet. He empezado el ayuno. ¿Es mejor dieta keto? Amiga, yo recomiendo no hacer ayunos si no se está en cetosis, porque te puede dar una hipoglucemia si no estás en cetosis. Así que no recomiendo el ayuno en ese caso. La dieta es compatible con la lactancia. Yo quiero comer mejor. Pero clarísimo que sí, Vanesca. Es más, tu hijo ha nacido en cetosis. Y si tú te pones en cetosis, tu ley se va a tener cetonas y se las vas a estar pasando a tu hijo. Es un favor que nunca te lo va a poder pagar. Nos interesa muchísimo. Quime, cuando hablas de bloque en tus correos, ¿te refieres a horas? Sí, a bloques de horas. Digamos, por ejemplo, de 3 a 6. Eso es un bloque, ¿no? Ahí estamos. Pistol Fitness. Claro, eso. Voto por vídeo 24 horas. ¡Oh, my God! 24 horas incluso hasta cuando duermo. Me encanta. Oigan, a ustedes me encanta las echaba tanto de menos. Si a los no les interesa mucho o no, pues va a ser que sí les interesa. Yo aquí me pongo colorada porque a mí me da como la pena, ¿no? Como que, ¡ay, el día! Scratch, scratch. Me estanqué en mi plan de pérdida de peso comiendo prácticamente lo mismo que cuando empecé. ¿Qué puedo hacer? Amiga, es que comer prácticamente lo mismo es una guarrería y es una tontería. No se trata de comer siempre lo mismo. Se trata de comer la comida que tu ADN está diseñado para comer y cuando eso ocurre, tu cuerpo inmediatamente baja o sube de peso. Se pone donde se tiene que poner. En mi caso, por ejemplo, yo les contaba ayer que yo tenía, yo estaba, cuando empecé todo esto, yo estaba 10 kilos por debajo de mi peso ideal y la cetogénesis me puso en mi peso, pero además en 6 semanas. O sea, fue rapidísimo. Fue lo primero que ocurrió. Recuperé el peso que estaba por debajo de lo que tenía que estar. Así que muy feliz en ese sentido. Empecé a hacer, ¿qué más? Eres buenata y si queremos ver más de ti, queremos ver tu día normal. Claro que sí, nos ayuda a inspirarnos. Esto me encanta. ¿Cómo estás grabando tus videos ahora? ¿Grabas varios en un solo blog y los editas en otro? Claro, amiga, te recomiendo que te veas el video de cómo crear el contenido de 3 meses en una semana. Míratelo porque ahí lo explico. Y exactamente, yo lo que hago es que, por ejemplo, ahora tengo hasta el 10 de noviembre, ¿verdad? Tengo esta semana, la siguiente, la siguiente hasta el 10 de noviembre. Y entonces tengo señalados los días en los que grabo. Tenga en cuenta que tengo 2 canales, publico 3 hasta 4 vídeos a la semana. Por lo tanto, en mi caso son muchos vídeos. Así que selecciono los días en los que, por ejemplo, este día, el jueves 18 es Film Day, el jueves 19 es Editing Day, el sábado 20 voy a estar grabando recetas, pero lo he cambiado porque voy a mejor grabar esas recetas este viernes porque el domingo tenemos celebración. En fin, pero sí, es lo que hago. Grabo todo en un mismo día, grabo hasta 6 vídeos y después los voy editando y voy creando los posts y voy creando todo. Está todo explicado en el vídeo de cómo crear el contenido de 3 meses en una semana. Ay, no puedo más. Vi tu vídeo de hacer ayuno y empecé hace 2 semanas. Mejor dieta keto. Lo mismo que te acabo de decir, no hagas ayuno sin hacer dieta keto antes. Trabajar contigo sería un aprendizaje a nivel máximo. Ay, qué linda, Rosy Girs. Eso me complace mucho porque yo quiero una persona que no solamente esté ahí por hacer un trabajo, sino porque piense que se puede inspirar y que puede aprender conmigo. Ese es el tipo de equipo que dura y que hace trabajo de calidad. Así que creo que me están convenciendo con el tema de que les escriba y encuentre a alguien que me ayude entre ustedes. Déjenme ver qué me dice YouTube. No solo nos enseñas cómo alimentarnos y cómo emprender, también haces mucho reír. Eres muy simpática. Gracias, Patricia. Quimera, gracias a todo lo que nos compartes. Por fin abrí mi canal de YouTube para hacer crecer mi negocio y poco a poco voy organizándome mejor para crear contenido de un mes en una semana. Ale Barajas. Me quito el sombrero. Alabada, alabada. ¿Cómo haces para tener bien la piel? Tengo 25 años y ojalá tenerla así. ¡Qué linda Snow World! Es todo por la alimentación que sigo y por el modo de vida que sigo. Te lo explico todo en FunctionalFemaleForce.com. Gracias por ese piropo tan bonito. Muchas, muchas gracias. Yo tengo 34 años. La mayoría queriendo bajar de peso y yo queriendo subir 10 kilos. Me pasaba lo mismo a Ale Barajas. Yo estaba 10 kilos por debajo de mi peso ideal y gracias a la dieta cetogénica los pude subir y fue fantástico. Es gracias porque todo el mundo hace la dieta ceto y obviamente la mayoría de la gente tiene sobrepeso, por lo tanto bajan inmediatamente. En mi caso, yo subí y mucha gente me pregunta, ¿pero voy a perder? Y les dije, no, 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 no. Si necesitas subir, cuando tu cuerpo se pone en homeostasis, recupera el peso que le hace falta. Si es que le hace falta, es una maravilla, de verdad. Es tan feliz y hoy en día no me tengo que preocupar ni de bajar de peso ni de subir porque ni subo ni bajo estoy siempre igual. Bendito sea y comiendo cosas deliciosas y cuando la gente me ve comer, obviamente, inquietano y me como todas esas, el chicharrón. Que me levanten la mano los colombianos, por favor, porque amamos el chicharrón y no hay más grasa que el chicharrón. Y si se hace, si se fríe en grasa buena, no en aceites vegetales, sino en grasa animal, es lo más, lo más bueno, lo más saludable que puede haber. Yo me como chicharrón casi todos los días y la salud y todo, todo es absolutamente maravilloso. Me ponen el número uno. Claro que sí, mis queridos colombianos que comemos chicharrón. Déjenme que siga leyendo. Hola, hermosa, hola, querido Alex. Ese contenido no lo pude descargar. Pongo mis datos en la caja de registro y se me queda la pantalla pensando. ¿Qué contenido te refieres, amiga? ¿Tienes videos de crear felicidad? Sí, en mi canal. ¿Cómo pierdo el miedo para tomar acción? Qué bueno. Tengo. Gabriela Rivas, voy a sacar un video. Este, hoy, ¿hoy es jueves? No, oh my God, hoy es martes. El jueves, el jueves voy a sacar un video en el que voy a estar hablando del libro de los, de la, de la técnica de los cinco segundos y habla de cómo perder el miedo a tomar acción. Así que el jueves, Gabriela, por favor, mírate ese video que te va a ayudar. Dios mío, son tantos mensajes. Ay, gracias, 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 gracias. Jimena, manda yes email que queremos hacer equipo contigo. Oigan, ¿será posible que yo sea tan energúmeno que las tengo a ustedes ahí y no he mandado ese email y de pronto el equipo perfecto está entre ustedes? Y todo el mundo, y todas mis amigas bloggers me llevan diciendo, Jimena, busca, busca la ayuda entre las que te siguen, que ahí vas a encontrar la ayuda verdadera. Y yo no sé por qué decía, pero, pero no, pero, pero, no sé, es que. Excusas, excusas, ven que a mí también me pasa. Oigan, no está nadie libre de que le pasen tonterías, a mí también me pasan. Tu público meta son mujeres, pero aún así yo sigo tus publicaciones. Mi queridísimo Gerardo, gracias. Y que sepas, Gerardo, una cosa. Dio al chicharrón, dice Margarita. Y vas a comer mucho, Margarita, y Margarita está comiendo mucho. Y vean, Margarita ayer nos contaba que gracias a la cetogénica se le están desapareciendo los quistes en los senos. Gracias a comer chicharrón. Gerardo, los hombres que me siguen y los hombres que son parte de XDS y de esta comunidad son hombres muy impresionantes. O sea, no son hombres normales, son hombres muy impresionantes. Porque si son hombres que se sienten identificados con nosotras aquí, son porque son otro nivel de hombres. Así que, mi querido Gerardo, dobles besos y amor para ti. Gracias. Luis Fernando, un beso. No, te amo, te amo, te amo. Luis Fernando es mi padre y lo amo. Y es mi fan número uno. Y es el hombre increíble número uno que es el que lidera a todos esos hombres maravillosos. Jimena, cada vez que entro a The Sea of Beauty, me dice que está desactivada. ¿Qué puedo hacer? Amiga de Sea of Beauty, ha sido todo pasado a Functional Female Force. Tengo que hacer la redirección, Dios mío. Si ven que es que no doy, no doy, no doy. ¿Tienes uno a uno con la dieta keto? Amiga, tengo el reto keto en vivo, que no es uno a uno, sino que es un grupo pequeño reducido en el que lo hacemos cuatro semanas con mi ayuda y yo estoy ayudándolas a todas. Así que míratelo. Si te vas ahora mismo a sincarbohidratos.com barra reto keto, vas a ver todo lo que se trata. Si quieres o si alguien necesita una cita personalizada conmigo para mejorar su salud, entonces sí, también tienen en Functional Female Force.com barra citas. Ahí. ¿Todo bien? ¿Así vas bien en la lectura del chat? Gracias, gracias. Somos lo mejor, Tito. Yo también soy hombre. Gracias, Israel. Me encanta. Creo que te llamas Alex. Tengo más de un año de seguir tus publicaciones. Éxito. Gracias, mi carardo. Déjame ver Instagram. Dios mío, no puedo más. Oigan, tenemos cinco minutos porque ya no puedo más. Me estoy quedando sin energía y ¿saben qué? Es que va a empezar House y me estoy viendo. Estoy súper, estoy en la temporada 6 de House. Quien sea fan de House y va a empezar ahora en Sky Atlantic a las 6. Y por eso las dejo porque me quieren ir a ver House. Oigan, cómo las echaba de menos. Sí, trabajar contigo sería un super máster. Oh, qué bonito. ¿Qué requisitos buscas para ese puesto? Voy a escribir el email y se lo mando, chicas. Trabajar. A mí también me encantaría trabajar contigo. Pues seguro que entre todas encontrarás tu equipo. Te veo desde Misiones, Argentina. Gracias. Yo quiero poder comer chicharrón. Katie, ya empezaste el retoqueto. Vas a comer chicharrón desde el día 1. Pero eso sí te digo, mi querida Katie, hay que freírlo en manteca. Nada de freírlo en aceite de canola, ni de girasol, ni de soya, ni de todas esas cosas horribles y asquerosas. Fríalo, mi hijita. Oiga, mi hijita, preste mi atención, querida mamita. Saque la grasita del marrano. Y en esa misma grasita del marrano, usted me va a freír esos chicharrones y le van a quedar deliciosos. Aquí le digo, deliciosos. Yo me aprendo a trabajar con la maravilla que me van a hacer, mamis bellas. Vete a ver la serie, me dice Lovely Home. He tenido un día largo. Oigan, hoy hubiera sido un día para llevarlas conmigo. Mírame cómo estoy aquí sentada, como si esto no hubiera la pena a la vida. Porque de verdad que no he parado. Me gustaría mucho trabajar contigo. Soy de Barcelona. Tan linda mi Rafaela. Qué nombre tan lindo tienes. Rafaela, me fascina ese nombre. Soy fan de House. Gracias, los fans de House. Gracias. Rafaela, me fascina ese nombre. Siempre he dicho que es un nombre que es como que Rafaela. Y me encanta, me encanta. Amo a Rafaela. No puedo más, no puedo más. La respuesta es sí, somos lo mejor, tío. También soy hombre, fan de House. Se me está cayendo mucho el pelo. En alguna ocasión tuve un barrio poliquístico. Hay de tus soluciones para eso sin tomar la píldora. Tomé un tiempo y me altera mucho. ¿Qué consejo das para esto? Baudica, entra ya mismo en Facebook, no en Facebook, en YouTube. Ahora mismo entra a mi otro canal que se llama Factional Female Force. Tengo un video hablando de cómo solucionar el poliquístico, los errores poliquísticos, de cómo dejar la píldora porque yo estoy en contra de ella y de cómo solucionar la caída del cabello. De los tres temas que me preguntas, entra ya mismo. Hacemos el chicharrón en Argentina con un poco de agua. ¿Esto está bien? ¿Igual sale sabroso? Sí, Israel y yo también. ¿Saben que yo ahora que tengo un pequeño hornito que se los voy a mostrar, voy a estar sacando un video, les voy a decir qué día. El 23 de octubre voy a estar sacando un video de mis utensilios de cocina y voy a estar hablando de este hornito. Y este hornito yo meto directamente el chicharrón sin nada porque la misma grasita que suelta ya lo frita. Así que no hace falta sumergirlo. Soy mexicana. ¡Qué rico México! Besos desde México. Es una inspiración. Gracias a este que me levantara. ¿Cómo encuentro tu canal? Amiga, Ale, ya te lo pongo aquí. Te lo voy a poner. El canal de nutrición y de vida funcional se llama Functional... A ver, ¿saben qué? Esperen, esperen, esperen. Denme un segundo que no doy más de mí. No doy más de mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es Functional Female Force? ¿Cómo es? ¿Cómo es mi propio canal? Functional. Functional Female Force, yes. Functional Female Force, aquí está. Ya mismo les pongo el link en el chat de YouTube y también en el de Facebook. No doy más de mí. Aquí está. Este es, este es. Ya se lo acabo de poner a todos. Ahí lo tienen. Ay, no puedo más. Y también lo voy a poner en Facebook. Aquí lo tienen, mis queridas. Mi querida Nayibe Divina, me encanta. Te saludo. Jimena, la carne me cae súper pesada. No la puedo ni oler. Se puede hacer la dieta keto. Yamilia, la carne te cae pesada por un motivo y un motivo. Y este motivo voy a estar hablando, te digo, ¿cuándo? El 28 de octubre. El video del 28 de octubre estoy hablando de por qué te cae mal la carne y las grasas. Es porque tienes una vesícula vaga. La vesícula se vuelve vaga por haber estado muchos años comiendo bajo en grasas, bajo en proteína y alto en azúcar. La vesícula perezosa se recupera, sí. Y también es por una baja acidez estomacal. Así que en el video del día 28 te voy a estar explicando cómo solucionar ese problema y vas a poder hacer la ketogénica sin ningún problema. ¿Qué piensas de la stevia? Se puede usar como sustituto del azúcar. Mi querida Debbie Atriz Foto, fotógrafa increíble, mujer absoluta, madre de un niño hermoso. Te digo, vete a mi canal de Functional Female Force en YouTube o a FunctionalFemaleForce.com. Tengo un video completo que habla de edulcorantes y hablo de todos, de la stevia, de la esplenda, del todo. De todos, de todos los hablo en ese video. Así que vete a buscarlo. Chicas, ya no puedo hablar más. Ya, se me acabó la cuerda. Me voy. Y los que no tenemos vesícula, sí, amiga, lo puedes hacer, Cristina, porque lo único que necesitas es suplementar con las enzimas que tu vesícula no te está dando. Y esas enzimas las cuento y te digo exactamente cuáles son dentro del reto. Así que sí lo puedes hacer completa y absolutamente y te va a venir muy bien. ¿Cuando tienes cálculos en la vesícula, puedes hacer la de toqueto? Sí, total y absolutamente. Los cálculos en la vesícula dan por un motivo y es porque estás, por dos motivos, porque tienes una baja acidez estomacal, tienes que acidificar el estómago, lo mismo, y también reactivar la vesícula. Y, dos, te dan porque estás comiendo demasiada cantidad de vegetales altos en oxalatos. Están llamando al timbre, no sé quién será, pero ya les digo, tienes que bajar la cantidad de oxalatos que comes. Busca en Google cuáles son los vegetales altos en oxalatos y elimina los de tu dieta hasta que se te quiten. ¡Oh! Gracias, Perú. ¿Y sin vesícula se puede hacer? Sí, lo acabo de explicar. Ya les acabo de explicar cómo, con las enzimas y con los ácidos que les estoy contando. Chicas, ya no puedo leer más, es que ya no puedo más, me tengo que ir y están llamando al timbre, no sé quién será, de verdad. No sé si estaba esperando algo de Amazon, seguramente sea Amazon. Chicas, no podemos hablar más. Si quieren hacer otro en vivo de la dieta cetogénica, lo podemos hacer. Hoy ya no porque me voy a ver a house y porque ya se termina mi día que llevo trabajando desde las 4 de la mañana. Por favor, denme break. Pero si quieren, hacemos otro en vivo. Intento hacer esta semana y me preguntan más. Hicimos uno ayer. Ayer estuvimos haciendo un en vivo sobre la dieta ceto. Síganme en mi otro Instagram que se llama The Functional Force. The Functional Force. Y ahí pueden estar cuándo voy a estar haciendo los en vivos. y en Functional Female Force, en el canal de YouTube, saqué, no, no saqué, no, creo que ahí todavía es, no, no, nada, lo que iba a decir, olvidenlo, que no iba a decir nada. Pero ahí van a poder, en ese otro Instagram, ver todos mis en vivos de este tema. Les mando un beso muy grande, mi querido México. Tami, la puedes ver en FunctionalFemaleForce.com. Gracias, 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 gracias. Considera dentro de tu equipo, mi querida Kimme. Creo que voy a encontrar el equipo dentro. Mi querida Paula, un video, un video, un beso muy grande también para ti. Me alegro mucho que hayas progresado. Gracias, gracias, chicas. Les mando un beso. Y ya saben que si quieren mentoría, hay espacios abiertos para octubre y noviembre. Se vuelven a llenar, se llenan muy rápido las mentorías. Está abierta ahora mismo la mentoría en jimenedelacerna.com barra mentoría. Jimena con X, jimenedelacerna.com barra mentoría. Si quieren tener una mentoría en octubre y noviembre, hay plazas abiertas, se llenan muy rápido. Besos, besos, besos. Chao, 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 chao. Me voy a ver a house. Bye, gracias por haber venido. Bye. Cerramos por aquí Facebook. Cerramos YouTube. Mi querido YouTube, como amo YouTube. Cada día lo amo.